ah soy un costalito eh oh oh hijo de su perro madre ahí viene uy no me ve, no me ve, no me ve, no me ve no me ve, no me vi, no me vi el vato me voy a mover uy no me vi el mongolo no mami, cabrón, no revienes este güey que haces, que haces, que haces oh la cagaste amigo la cagaste amiguito hijo de su perro vi una caja moverse amigos creo que es una caja poseída o algo así no estoy seguro creo que se va a salir por aquí uno de esos oh ah mátalo ándale casi eh bueno estuvo bien, estuvo bien ok ahora nos toca hacer camperos a nosotros esto está bien mira una bolsita esta bolsa está bien no porque es como la del doctor chapatín y me puedo esconder casi en cualquier lado bueno un lugar así pues que sea este normalón no que onda puedo escalar la bolsa en serio ok ok y de aquí puedo ver bastante bien soy la bolsa francotiradora a ver amiguito ahh ya lo vi, ya lo vi creo que se rompió una rodilla al saltar el pobre men Ok, tal vez no necesite Cambiarme en toda la partida Si es que no me encuentran Que amo los seis vivos en serio Ah, soy un costalito, eh Oh, oh, hijo de su perro madre Ahí viene Uy, no me ve, no me ve No me ve, no me ve No me vi, no me vi el vato Me voy a mover Uy, no me vi El mongolo Ok, aquí Uy, qué cloche le acabo de hacer al vato Oh, oh Me sigue Oh, vámonos Me enfría Aquí Uy Esa la vi cerca Sí la hacemos, sí la hacemos Uh Ah, cloche de la logri Cloche de la logri ¿Cómo les quedó el ojo? Uf, estuvo buena, estuvo buena El pobre vato que está en su espalda Abandonó la partida ¿Por qué se van, maricas? Ok, una llanta glitchada Eso fue muy mala idea, amiguito No, en serio no lo mate, güey Ok, se me escapó la maldita llanta Por lo menos yo sé que es una llanta medio bugueada Pfff, la llanta La llanta Como no puedo matar a una maldita llanta Hija de su pederra madre La logri versus llanta ¿Quién ganará? Güey, ayúdenme, por favor Ok, voy a recargar de aquí No te escapas, bastardo En serio ¡Ayúdame! ¡Compi! ¡Compi, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ah! No, mami No, soy un bote Ah, pues esto estaría bien, eh Los botes de basura aquí como que quedan Normalones, ¿no? El bot ¿Qué onda? ¿Qué me ves? La caja maldita Güey, esta está muy buena El vato Se dice que lo van a matar ahí ¡La silla! ¡Ya la vieron! La silla y todo bugueada ¡El vato! ¡La caja! Se maman Se maman esos vatos Ok, tenemos que hacer el 2-2 El empate, ¿no? O sea, que es una silla encima de un techo What the fuck Es que no es bueno esconderse aquí todos Porque Tarde o temprano Van a saber que nosotros estamos así como O sea, que se ven muchos silbidos cerca, ¿no? Esto está bien porque como que no saben que También nos podemos transformar en objetos grandes Y nada más le disparan a los chiquitos Eso viene bien Así ya Pobre men Lo van a volver loco Mira, mira ¡Oh, el poste! ¡Ay, me maté! A ver, vamos a ver cómo buscan Ok ¿Qué somos, amiguito? ¡Ah, era un poste en una casa! ¡Te maman el vato! Como estás bien chiquito Te vas a esconder adentro de una casa, ¿no? A Wilson Dice ya la... No ¡El vato! ¡Uy, el vato! Seguro gastó todos sus cambios el mongol Y por eso ya no se puede transformar en una cajita O en algo así Un poste, güey Hazme el favor Se la lía, se la lía ¡Se la lía! ¡Ay! A ver, ¿quién queda aquí a la silla bugueada? Ah, ahora es una caja, oye Bien, estuvo bien ¿Dónde están buscando? A ver, ¿dónde está el otro men? Uy, este... Este con que sí sabe más o menos, ¿eh? Está como intuyendo que andamos por aquí Bueno, anda él porque yo estoy muerto Le va a estar sudando, ¿eh? Como va a traer todo el equipo atrás de él Sí, corre, corre mejor, amigo Porque... ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no!